Gente, buenos días. ¿Lo acordáis? ¿Lo acordáis? Esta semana, bueno, esta semana, esta semana no, la semana pasada, montemos la jaula esta, me he puesto la cámara, montemos la jaula esta aquí, porque los marranos estaban levantando, que hablé de las castañuelas, de las semillas que tienen, que son como una bellotica, y lo levantaban todo, a ver cómo está, aquí, aquí, ven, mirad cómo lo tienen todo. La verdad es que he cogido una mata, eso fue la semana pasada, creo cuando montamos la jaula esta, pues esta noche ha caído una marrana, una marrana grande, y también está preñada, ahí, mirad, mirad cómo lo tienen todo esto. Bueno, vamos a cargar la manuela, ¿la cargamos? ¿Te metes tú? ¿Se va a meter la manuela, mi gente? Ponte, ponte esta jaula de solida. ¡Gracias! Ahora, a ver, tira el... Ha lucido barro, ¿vale? Vale, vale, ya está, ya está, vale, vale, quírate. Ya, ya te ponía. ¿Vale? No olvides. ¿Estás preparado? Vale. No, 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 no. Vale, ya está. Bueno, mi gente, pues ya la tenemos cargada aquí. Esa cochina también, también de aquí a poco también va a parir. Llevo ya a descolgar la uble. Bueno, vamos, aquí en otra, aquí justo, aquí en otro parrá, han caído otros dos. Vamos, vamos a recogerlos también. Ya recogemos el track. Vamos a tapar la que no se pueda limpiar. Ahora ya, ya cuando carguemos la otra, ya la echamos a mí. Han tardado, han tardado poco, han tardado poco en caer aquí. Es que, es que, es que fijarse, han levantado, han remangado todas las telas, la han remangado para arriba, han roto la puerta también. Mira. Bueno, mi gente, vamos, vamos a montar estas jaulas y vamos a sacar los otros dos. Siempre, 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 para arriba, os queremos. Siempre, para arriba. Siempre, para arriba, Manuela fuerte. No me he quedado. Vale.